hola amigos cómo están el soy sergio hoy les voy a hablar de cómo pueden ver cuánta memoria les queda disponible en su iphone de una manera fácil y rápida la forma más común es simplemente cuando ustedes conectan el iphone al itunes ahí les sale una descripción detallada de toda la memoria que tienen disponible y de cuánto ha sido usada pero esta información también está disponible en su iphone todo lo que tienen que hacer es apretar donde dice settings o configuración después ir donde dice general y después presionar donde dice uso o usage y como podrán ver en la parte superior el iphone les dice que en este caso tengo 5.7 gigas disponibles y si he usado 7.9 también les dice cada aplicación la memoria que usa y si presionan una aplicación por ejemplo skype tienen la oportunidad de borrarla de ver cuánto espacio están ocupando los documentos o la información adicional que trae cada aplicación en este caso son 740 kilobytes y también les dice la versión de la aplicación es muy conveniente es una manera muy fácil y rápida de ver cuánta memoria tienen libre y de saber cuando tienen que ser un backup o empezar a liberar o borrar cosas de su iphone bueno espero hayan disfrutado este vídeo por favor suscríbanse y muchos saludos